Me nace del corazón salir hoy de fiesta Porque mi médico, esto apenas comienza Con todas esas flores y todos los colores Y los lindos corazones que alegran la noche aquí Pero aquí estás tú, el centro de atención Con tus lindos ojos que enamoran de corazón Pero eres tu atención En la fiesta mexicana se celebra con mucho amor Pero mi corazón quiere hoy salir de fiesta Y que me toque el mariachi Y que me toque el mariachi Hasta que amanezca Me nace del corazón salir hoy de fiesta Porque mi México, esto apenas comienza Pero aquí estás tú, el centro de atención Con tus lindos ojos que enamoran de corazón Pero eres tu atención En la fiesta mexicana se celebra con mucho amor Pero aquí estás tú, el centro de atención Con tus lindos ojos que enamoran de corazón Pero aquí estás tú, el centro de atención Pero aquí estás tú, el centro de atención Con tus lindos ojos que enamoran de corazón Pero aquí estás tú, el centro de atención Pero aquí estás tú, el centro de atención